Bueno, nos encontramos en la entrevista de TLTV, el espacio donde queremos conversar y conocer más a profundidad de distintas personas de Antofagasta. Hoy nos acompaña quien es uno de los reconocidos artistas de nuestra ciudad. La ciudad acaba hace poco tiempo de realizar el trabajo de reinaugurar o restaurar el famoso mural de la Casa Kip, con quien queremos conversar un poco más. Luis Nuña, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Lo primero, bueno, el trabajo de la Casa Kip es quizá uno de los puntos indiscutivos del turismo. ¿Tú crees que se le ha sacado provecho por esa parte? ¿Tú crees que se ha generado una ruta en torno a ese mural para tener esa categoría, digamos? Yo creo que aún no. Es un proceso yo creo que un poco más largo. Hoy día lo que sucede ahí es que ese espacio, esa obra se ha ido ganando su prestigio solita. ¿Ya? Y yo pienso que aún el tema turístico en Antofagasta no lo ha sacado provecho que eso se debería tener. Es decir, no tenemos un lugar ahí que pudiésemos un punto en el que podamos repartir volantes turísticos o explicar un poco algo relacionado con lo que es todo ese entorno, todo ese espacio, lo que es el edificio, lo que es... ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que todavía no se le saca provecho. Pero yo pienso que va en esa vía. Va ganándose el espacio en algún momento. Eso se va a convertir en un lugar muy, muy turístico. Ahora, Luis, por ejemplo, ¿qué secretos oculta este mural? Porque si bien hay una parte que es súper conocida, al menos de rostro de grande Antofagastino, ¿hay algún secreto que se oculte de tal mural? Quizás algo mucho más íntimo, mucho más interno. ¿Tú te refieres a...? A personas que aparecen ahí. De los personajes que aparecen ahí, sí. O sea, hoy día los muchachos que me ayudaron estuvieron trabajando y en algún momento necesitábamos modelos para hacer estos monitos que están apareciendo ahí. Y entre ellos se tomaron como modelo a dos de nosotros. En el caso mío, Benjamín, que es uno de los que estuvo trabajando. Él hizo un retrato mío y lo metió ahí en un lugar. Y también retrató a tres personas más reales que están ahí dentro de lo que es la composición. En algún momento, cuento la historia, que en el mural original estaba, por ejemplo, Hernán Rivera Letelier. Así es. Ya estando pintado, ya estaba el personaje incluido en el mural. Y en una reunión que tuvimos así como de urgente con la gente, con el directorio de la Corporación Prueba, manifestaron que ellos no estaban de acuerdo con que el personaje Rivera Letelier esté presente ahí. Y básicamente porque la galería de personajes ilustres que estaban pintados, obedecían a que primero eran ilustres y segundo que tenían que estar ahí, sí. ¿Y Hernán Rivera vio alguna vez...? Hernán Rivera lo vio, ese trabajo, ese retrato de haber estado como tres días pintado. ¿Ya? Y en la anécdota me recuerdo que Hernán viene, venía desde el mall hacia la casa aquí. Yo estaba trabajando, era un día feria, me acuerdo que estaba trabajando. Y se acerca y me dice, amigo pintor, vengo del mall y me di cuenta que me encuentro conmigo mismo. ¿Ya? Sí. Y yo tenía ese problema de decirle que tenía que sacarlo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me dice que él, ¿por qué no estaba con su chaqueta de cuero? ¿Por qué? Porque él estaba pintado a los años de la época. O sea, no, perdón, estaba con su chaqueta de cuero. ¿Ya? Entonces le dije yo que lo iba a sacar, a vestir de la época. ¿Ya? ¿Ya? Y lo iba a poner más atrás en un lugar que no sea tan protagonista. Porque en ese lugar iba a ir y sacarse. Entonces él me dice que si lo vestía de la época no le parecía, porque quería estar como personaje en... Si es que iba a estar, quería estar con su chaqueta de cuero negro. Por lo tanto, prefería que si no estaba con ese atuendo, no... Lo borrara. Lo borrara y que lo sacara y que... Y ahí me alivianó a mí mucho el terreno porque finalmente yo no tenía cómo decirle que tenía que borrarlo. ¿Y él nunca supo? Que en realidad igual lo tenía que borrar. Después se supo, después se supo, seguramente. Bueno, yo creo que Carlos Tarragó lo conversó en algún momento con él. Me imagino, yo estoy suponiendo. Pero finalmente pasó a ser una anécdota, no es que un problema. ¿En qué momento tú decías dedicarte a la pintura, Luis? Pues fue una decisión que debe haber tomado unos 10, 15 años pensar que yo iba a terminar pintando. Lo más probable es que en ese momento yo tenía, lo que yo tenía era que la pintura iba a ser siempre mi hobby. Ni escape. Pero de a poquito fue ganando terreno en la vida y ahí llegó el momento en que ya tenía que, primero, no tenía trabajo. Estaba sin, mi hija estaba por nacer y yo no tenía cómo sustentarlo. Entonces, ahí decidí yo dedicarme a la pintura y a 100% trabajando en ella. ¿Y hay algún reconocimiento de niños que guardes como con más cariño? Tengo un reconocimiento de niños, pero eso me causa a mí, me causa como sentimientos encontrados. Primero porque yo gané un concurso de pintura a los 11 años de convocatoria nacional y quien me entregó el premio fue Nuestro Tata Pinochet. Y yo estuve en el, ¿cómo se llama?, en ese tiempo era el Diego Portales, en el edificio Diego Portales recibiendo ese premio ahí. Y me acuerdo muy, muy, muy claro de toda la situación. ¿Y por qué te digo del sentimiento encontrado? Porque paralelo a eso estaba solo, no estaba con mi mamá, que era un momento para mí tremendamente importante que quería yo disfrutarlo con ella. Segundo, estaba internado en un hogar de menores. Entonces, este premio fue a través de ese hogar de menores. Y el estar en ese hogar, para mí todavía sigue siendo complejo. O sea, yo no estuve nunca feliz en ese lugar. Entonces, ¿Y cuánto tiempo tuviste en un hogar de menores? Estuvimos cinco años, todos los hermanos. Todos los hermanos cinco años. Somos seis hermanos, o sea, somos siete en realidad, pero seis de un matrimonio. Y los seis estuvimos internados. ¿Y era, era como, era de estatal, era de carabineros, de, ¿quién era el...? Era, este, este era la, era Cordán, era quienes tenían como, como, eran los que trabajaban con los hogares de menores. Bueno, y ellos, el director, siempre, el director del hogar era un ex uniformado, había sido su oficial retirada. ¿Y era muy estricto el régimen adentro? Era un régimen militar, era un régimen casi castelario. Entonces, nosotros, yo como niño, tengo muy pocos buenos recuerdos de esta vida. O sea, más bien tengo malos recuerdos. Hoy día me encuentro con muchos chicos que estuvieron, bueno, ya hombres, ya estuvieron a la par conmigo. Y todo lo contrario, pues ellos agradecen haber estado en el hogar de menores. Había una diferencia. Ellos, a lo mejor, no tenían papá, mamá, no tenían familiares. Y la única salvación, la única posibilidad de sobrevivir y que tener un plato de comida y una cama, era estando en el hogar de menores. Nosotros también estábamos en ese hogar por otras circunstancias que no, que, que no, no, no era, eh... El promedio, digamos. Que no era el, el total, había muy pocos con la misma situación que nosotros. Entonces, eh, y veníamos de una familia, de un, bien constituida, eh, de un buen pasar, eh, de, 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 de estar viviendo muy bien en Chucky, eh, llegar a un lugar tan, eh, tétrico, eh, donde tenías que aprender a defenderte rápidamente. Yo el primer día, entre el primer día, el primer día me pegaron. Entonces, eh, yo no podía entender cómo otra persona que no era mi papá o mi mamá me podía pegar. ¿Quién te pegó? ¿Un compañero o un instructor o un...? Un instructor o un... Un instructor en ese momento. Claro, porque yo, imagina que estoy, estoy, estoy el primer día, había que, eh, ir a formarse al, para entrar al comedor. Y yo no escuché la voz de formación. Entonces, no sabía. Llegué a la fila atrasado y me agarré ahí una patada en el trasero inmediatamente. ¿Qué edad tenías, eh, cuando estabas en el hogar? Eh... Deo ha tenido hace unos ocho años. De los ocho años, hasta más o menos los doce, trece años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo enfrentas hoy las noticias, eh... Tienes alguna sensibilidad en particular cuando sale la palestra, por ejemplo, la situación de los niños del Senado, entendiendo que es un organismo público, pero... Tú pasaste por una cordia menor. ¿Te llega de alguna u otra forma, eh, distinta, como lo hubiese llegado a cualquier persona, cuando salen informaciones de lo que son... Es que la información que dan de los hogares menores para mí son siempre, siempre, eh, aquellos que viven la situación es la verdad. Es decir, eh, eh, las tías no son los buenos, los tíos tampoco que te están cuidando de alguna forma. No, no, ahí no hay personas buenas. O sea, ahí no, eh... Es como una, una... No sé si la palabra esa, pero es como una guerra entre los adultos y los menores. Entonces, los menores siempre sufren. Siempre están castigados. Siempre tienen, por uno castigan a todos. Siempre tienen, eh... Siempre son golpeados. Por lo tanto, eh... Si alguien viene y dice que los niños están súper bien, es mentira. Súper mentira. O sea, para mí, eh, eh, la verdad la dicen aquellos que están viviendo la situación en ese momento. Que son los niños. Luis, ahora, pensando en el futuro. ¿Qué se viene para Luis Núñez? Principalmente, ¿dónde, cuáles son tus planes para el próximo año, para los próximos dos años? Uno da la sensación que hay varios desafíos que ya han logrado con éxito ganó tu para gastar. Sí. ¿Sabes? Sí. El tema de los murales y la restauración de murales es un impacto para la ciudad. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué viene? ¿Lo que viene para ti está acá? ¿Está en Chile? ¿Está en otra ciudad? ¿Sigues en Antofagasta? Sí. Indudablemente, yo no me voy a mover de Antofagasta. Voy a, voy a sacar a colación una palabra, un consejo que me dio a mí Hernando Viera Netelier. Y que me dijo, Lucho, nunca te vayas con Antofagasta. A que Antofagasta crezca y que sea tu taller, en el fondo, y el mercado sea el mundo. Entonces, no te vayas de acá. Y yo creo que eso voy a hacer. Voy a seguir aquí, pero mirando hacia afuera, la posibilidad de llevar exposiciones de pintura. Primero, aquí en Latinoamérica. Y segundo, pasar el océano Atlántico, que es lo que todos creemos en algún momento. Sería la primera vez que tomas esa decisión, ¿no? Sí, no. Es que yo esa decisión la tengo tomada mucho rato. Lo que pasa es que siento que la pintura que yo hago todavía no está madura, como para enfrentar una crítica un poco más especializada y un poco más crítica. Yo creo que todavía no siento que estoy listo. Pero ahora ya creo que estamos en la posición y en el momento de que ya, bueno, dejemos los miedos a un lado y enfrentemos la realidad. Y esa realidad es que gente que tenga conocimiento te pueda hacer una crítica al hueso, pero con altura de mira. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta conversación, Luis. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Jorge. Estamos para servirle como siempre. Muchas gracias. Y nosotros los dejamos invitados la próxima semana a una nueva entrevista de TLED TV. Muchas gracias.